Bien y bienvenidos a esta transmisión especial, este shoutcasting especial que se está realizando para el concurso de Blizzard, para el concurso de Blizzard de StarCraft Latinoamérica, que acaban de poner en la página. Este match o esta batalla se tratará entre, bueno va a ser disputada entre Kapoch, que es argentino, Protoss argentino me parece, y Fenix que es peruano, Terran, Fenix juega para Fnatic, Kapoch no tengo idea para qué clan o equipo juegue, pero vamos a ver una batalla Protoss contra Terran, va a ser esta batalla disputada, Protoss contra Terran, en el mapa Barranca de Kulas, por el momento estamos viendo un Build Order normal, ninguna especie de querer terminar rápido la partida, por parte de ninguno de los dos jugadores, ahí poniendo su Pylon, Kapoch, y sus suministros aquí también Fenix, entonces, bueno en este mapa Barranca de Kulas, tenemos aquí una expansión natural justo afuera de la base del Terran y del Protoss, es un mapa grande para 4 jugadores, se puede jugar 2 contra 2 o 1 contra 1, como aquí lo están haciendo, y ya tenemos aquí la exploración por parte de Kapoch, y bueno, el mapa tiene expansiones naturales, las cuales son bien aprovechadas, generalmente mejor en este caso por los Terran que por los Protoss, ya que los Terran pueden poner aquí arriba en estos riscos tanques, y molestar mucho al Protoss, aquí en la expansión natural, aquí en los minerales, también los Protoss pueden usarlo con los Colossos, pueden llegar con Colossos aquí igualmente en la parte de arriba de la expansión natural, y molestar aquí al Terran, de cualquier lado es un buen mapa para ambas razas me parece, aquí ya tenemos la pequeña molestia de aquí por parte de Kapoch a Fenix, Fenix un excelente Terran, me parece que ha tenido muy buenos resultados últimamente en las últimas competencias, me parece que está participando en el EPS, y también ha tenido muy buenos resultados en sus torneos, juega para Fanatic como ya lo dije antes, un clan extremadamente bueno y popular, de varios juegos, de Counter Strike, de Warcraft, de Starcraft, y ahora de Starcraft 2, aquí Fenix ya poniéndole su laboratorio aquí a sus suministros, perdón, a sus barracks con el laboratorio, y me parece que vamos a ver merodeadores, pero aquí está sacando un cegador o un creeper en inglés, y bueno ya tenemos aquí en la torre, en la torre Selnaga, a un marín, a un soldado, aquí cubriendo la torre, para la torre que te da mucho más visión del mapa, y con esta visión pues puedes predecir los movimientos de tu oponente, si es que están por aquí cerca puedes verlo, y de este lado también hay otra torre, Selnaga, la que parece que ya mandó aquí a su ECB, a su trabajador, ya lo mandó Fenix, para que tenga control de las dos torres, ya sabe dónde está Kapoch, y me parece que sabe que no tiene ningún, no enfrenta ningún peligro inicial, de acuerdo a que no va a ser ningún push inicial Kapoch, aquí tenemos la tabla de producción, estamos viendo que Fenix ya está haciendo investigación para los merodeadores, para estas conclusive shells que alentan, y alentan mucho a todas las unidades, alentan y dan ventaja aquí a los merodeadores para que las puedan matar más rápido, también Fenix le está poniendo un reactor, un reactor aquí a sus cuarteles, y para poder sacar unidades más rápidamente, generalmente marins o soldados mucho más rápidamente que todo lo demás, bueno, por su parte Kapoch está tirando sus rocas destructibles, que tiene para su otra expansión, esta expansión está mucho más protegida y cubierta, de cualquier ataque que venga aquí a lo natural, esta expansión está muchísimo más protegida, y por lo tanto, pues puede haber una mejor defensa de la expansión, entonces aquí ya Fenix tiene a su cegador aquí en la parte de arriba, con los minerales aquí muy escondido, de todos modos no tiene rango para atacar a ninguna de estas unidades, ni siquiera para atacar al Zealot me parece, o al Zealot, aquí Kapoch con dos o tres unidades, tirando las rocas destructibles, con un Persecutor, y con un Sentinela además del Zealot, bueno ya tiene otro Zealot, ahí Kapoch ya está a punto de tirar las rocas destructibles, y tiene también un puerto estelar, de los cuales va a sacar Fenix también, y aquí viene un push de Fenix, le está tratando de tirar su Pylon, y viene también un Fenix por parte de Kapoch que levanta aquí al merodeador, y los Zealot excelente tanqueando muy buen micro de Kapoch, quitando su Stacker para que su Persecutor, para que no sea derrotado por los Marauders, por los merodeadores, y aquí Kapoch ya persiguiendo a Fenix, con el único merodeador que le queda por parte de ese pequeño ataque, ¡uy! casi aquí el campo de fuerza casi atrapa al merodeador, y aquí viene el Zagador ya disparándole a los Zealots, disparando una y otra vez, esto es muy buen micro por parte de Fenix, estos Zagadores son excelentes, excelentes, sobre todo contra Zerg, contra Protos son muy buenos también, porque contra digamos los Zealots pues es prácticamente inalcanzable, pero aquí contra los Persecutores, bueno pues no, vemos que no tiene ninguna oportunidad, parece que Kapoch va a poner su expansión natural, perdón su expansión protegida, no es la natural en la que está protegida aquí, ya que tiró las rocas destructibles, ya vemos ahí la expansión, y por su parte Fenix ya totalmente con el centro orbital, ya en la expansión, listo para empezar a sacar minerales, aquí también tirando sus rocas destructibles, con un conjunto de Marines, o de soldados y de merodeadores, y los Fenix de Kapoch, aquí tratando de tirar a un fantasma, que ya tiene Fenix en el campo, obviamente no pueden, hay muchos marinos para defender, y bueno ya Fenix también, perdón Kapoch se va con sus Fenix ya a su base, que además los Fenix son muy buenos cuando los usa un Protos, cuando los usa de la manera correcta, debido a que les sirven para exploración, y también sirven para levantar unidades, ahí con su campo gravitacional levantan unidades y las destrozan en el aire, aquí Fenix con un Bunker, aquí en su acceso a su base principal, y bueno, con esta estructura defensiva, tienen muy buenas posibilidades de sobrevivir tanto los marinos como los merodeadores, por parte de cualquier ataque de los Protos pues van a estar muy muy protegidos, aquí ya Kapoch terminando su expansión, su expansión ahí protegida en las rocas, arriba de las rocas destructibles, y ya aquí transfiriendo una cantidad de trabajadores a su expansión para que empiecen a trabajar en el mineral y en el gas también, entonces bueno, parece que Kapoch ya aquí con su edificio para sacar también observadores, observadores, y no veo inmortales, no tiene inmortales, por lo tanto pues no sé qué piensa hacer, está ahí invocando otros dos accesos, y su puerto estelar también lo tiene ahí, entonces parece que va a hacer una actualización a templarios, me parece que va a sacar templarios por los edificios que tiene, ya tiene su observador, y tiene dos, cuatro persecutores, también tiene dos, cuatro celos con un sentinela, entonces bueno, Fenix actualizando los escudos de combate para los marinos, los cuales recordamos que les dan un poco más de energía de vida o de fuerza vital, les dan para que resistan más las batallas, y aquí haciendo scans o escaneos o exploraciones en la base de Kapoch, para ver qué edificios tiene y para saber qué es lo que va a enfrentar, como ya estábamos diciendo, Fenix juega para Fnatic, y también ya va a llevar su fábrica ahí a hacer una exploración, entonces bueno, ya quitó su búnker, recordemos que cuando los Terran quitan el búnker de esta manera, le regresa el 100% del costo del búnker y pues no pierden absolutamente nada, aquí ya con su academia de fantasmas también, y parece que le está dando más energía a los fantasmas por Fenix, lleva uno o dos fantasmas y bueno, parece que ya va a hacer su ataque, aquí tiene un conjunto de merodeadores, de soldados, de fantasmas y también de medivacs, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que planea Fenix, me parece que planea hacerle un push o un ataque, ya que el mejor momento para atacar generalmente a tu oponente es cuando apenas terminó su expansión, y bueno, Capuch ya tiene un tiempo con la expansión, no la terminó justamente ahora, pero sí ya tiene un tiempo con la expansión, no sería mal momento para atacar, parece que va a llevar a los Marines y a los Marauders, y va a tirarlos ahí en la base de Capuch por otro lado, que no sea la entrada natural, para tomarlo por sorpresa, y parece que va a entrar por atrás, por la parte de atrás, aunque Capuch está preparado, tiene ahí ya altos templarios, los cuales recordamos pueden hacer uso de la tormenta saionica y con ello tirar a todos los Marinos o los Merodeadores que vengan, especialmente si se ponen en conjunto, si se juntan, si no se separan o no se mueven, esas tormentas saionicas son muy, muy devastadoras, y parece que aquí viene donde los tiró el ataque de Fénix, por parte de Fénix en la expansión de Capuch, tiene visión, tiene visión gracias a la nave, y bueno, ya le está destruyendo un suministro, ahí le está tirando al acceso también, parece que lo va a destruir ya que no tiene mucha defensa Capuch, y parece que también hubo un ataque, hubo un ataque doble por parte de Marinos, en la parte frontal, y hay otro ataque, otro drop en la parte de atrás de la base, por parte de Fénix, excelentes ataques los tres, aunque ya sus soldados caen, me parece que eliminó a muchos trabajadores de la base de Capuch, de la base principal, y ya también haciendo otro ataque en la expansión, aquí podemos ver tormentas saionica, pero lo sube absolutamente muy bien manejado, muy buen micro por parte de Fénix, lo sube ahí a la nave, y ahora los está curando, ahí en la expansión de minerales dorados, tres, un ataque triple por parte de Fénix, me pareció increíble y muy bueno, además de estar haciendo una expansión en los minerales dorados, en su lado del mapa, ya transfiere ahí a sus trabajadores, a la expansión de minerales dorados, y Fénix me parece que va por un camino excelente, totalmente bueno, aquí Fénix mucho mejor que Capuch, en vista de que Capuch nada más tiene su expansión, una expansión, y Fénix ya tiene dos expansiones, entonces tiene mucho más unidades, tiene muchos marinos, tiene unos cuantos marauders, y tiene ahí las naves para también curarlos, entonces tiene dos fantasmas, recordemos que los fantasmas pueden usar su MP, o su impulso, su impulso electromagnético, para quitar o eliminar todo el escudo de los protos, les quitan todo el escudo, y los dejan únicamente con su energía, con su fuerza vital, perdón, y eso es lo que, lo que los, los mata muy rápidamente, eh, bueno, aquí viene el, el MP del, del fantasma, dejó sin energía absolutamente a los templarios, y bueno, no tiene ninguna tormenta saiónica Capuch, entonces está en graves, graves apuros, si Fénix realiza un ataque ahora, no tiene ninguna tormenta saiónica, ya tiene, parece que ya tiene, no, ya tiene otros dos templarios, y uno tiene su tormenta, así que nada más tiene una tormenta saiónica, que es la única defensa, le está haciendo otro ataque, en la expansión, donde ya Capuch invoca a Persecutores y Celots, para defenderse, y bueno, Fénix, Fénix absolutamente imparable, aquí ya, tiene visión de la parte alta de la expansión, y le está tirando un suministro, y parece que su, que su asimilador también, donde saque el gas, también lo va a tirar, entonces, bueno, Fénix muy bien, Capuch no puede atacar, ya que no tiene energía en los templarios, y apenas, y puede defenderse, el casteo, que no tiene energía en la parte alta de la expansión, ¡Gracias!